El IBEX cotiza en rojo tras el crash del PMI Servicios en abril. Este dato se ha hundido hasta el 7,1 desde el 23 del mes previo y frente a las previsiones de DIEF. Los analistas reconocen que el impacto se está dejando notar especialmente en países como España e Italia, muy dependientes del turismo. En el Frente Empresarial, Siemens Gamesa ha anunciado la pérdida de 165 millones en el segundo trimestre fiscal. La utility ha alertado además de un impacto de 56 millones por el virus. En materia política, cabe recordar que este miércoles se bota en España la prolongación del estado de alarma. En Estados Unidos, las miradas se centran en el informe ADP de Empleo. En Wall Street, los futuros anticipan subidas entre la reapertura del país y el rally de los precios del petróleo.